¿Qué están jugando? ¡Ay, mi papi! Nadie sabe el juego que teníamos que jugar todos de septiembre. A mí me dijeron Among Us, y yo ya tengo Among Us, así que no sé qué. No, ese no. Ese no es, hijito, es el otro Among Us. Pero ¿cuál es el otro? Y ahora entiendo a mi mami. ¿Hay daño por caída en esta piso? Pero no daño, o sea... Sáquelo, por favor. ¡23 soles, ah! Cuesta 23 soles. Ah, papita, se cree que soy millonario. Ah, claro, claro, papita, piensa que ganamos mucho. Sáquita, como ya gana bien. Ajá, ¿cómo es VTuber? Gana bien. ¿Pero cómo se llama el juego para buscarlo? Porque no lo encuentro. Se llama otro que tampoco sabe cómo se llama el juego. ¿Cómo se llama el juego? Lockdown. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Ahí está, te lo pasé, Guaja. Me avisa, me avisa, me avisa. Lockdown. Ya, te avisa. Lockdown. Project Lockdown. Dari, dime, dime. Dari, ¿has probado el Pretty Scale? Ahí está, Selin. Pretty ass. ¿Qué cosa? No, 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 qué cosa. Es para ver qué tan guapo eres, qué tan guapo eres. ¿En serio? A ver, mientras que se descarga. 81 saqué yo, a ver, ganame, ganame, ganame. 81. 81, Anthony Craft. Sí, las chicas están que gritan en mi chat. No mames. Y la llamada, ¿por qué no gritan? Puedes tener salmón. A ver, la llamada, no, medio raro, medio raro. Y arroz. ¿Saltante, te mueres? Esto está bien raro. Me dio raro la llamada. Ya, ya me sale, ya me sale. A ver, empezar, pues, ¿no? Cargando, por favor, espere. Masculino, sorry. Momento, momento. Tomar una foto o seleccionar. Puta, no sé. Lockdown. Seleccionar. ¿Qué le pasó a mí esto a mí nada? Ya, ya tú estás viendo. Cuando hay mucho estamina, te mueres, literal. Oh, qué mamá es eso. All control to sneak move without noise. Oh, chamar. ¿Y cómo chingados? A ver. Oh, ese león quiere valor, ¿a qué piden en el chat? A ver. ¿Ya he perdido el desafío? Ya abrí. No, pero era bromis. ¿Por qué sigo perdiendo vida? Es que creo que cuando te caes, te quedas como sangrando o algo así. ¿Qué es esto, gente? Vamos a hacer que tan guapo es Tongo. Le toque, le toque. Pero bueno, Tongo. Así está, Tongo. 60% o sea, tiene buen aspecto. Oye, bien buenos o no? Buenas formas facciales. Puta, yo voy a salir mi uno. No, a ver una foto mía. Eh, dale Instagram. Oye. Más que tú. A ver, ¿en cuál de todos salgo más papi? Esa es la pregunta del millón. ¿En cuál de todos salgo más papi? Pero bueno, ¿en cuál no? Es la pregunta acá, ¿no? Acá la pregunta es ¿en cuál no? En la de tu DNI. Oye, también foto de DNI, a ver. Darik DNI. Darik DNI, Darik DNI, Darik DNI, Darik DNI. ¿Alguien la tiene? Voy a poner mi DNI, a ver. En la de Femboy. En la de Kik. En esta dices. Pero bueno, ¿y ese papi? En Twitter. A ver, pásenlo por Twitter. Oye, ¿se descargó todo esto en la huevada esta? Protocol, no sé qué. Ahí está. Llega a su final. No mames. El pasado mañana llega a su final. DeadGraft. Ni cagando. ¿Tengo que hacer un tutorial de esta huevada? Ah, chucha. Creo que ya terminé un tutorial, eh. Ya lo, eh, si quieres. Ya, inicia una pinche cosa esa. ¿Cómo? No entendí. Que alguien cree en la sala e invite. Explícate bien. Los voy a golpear en cuanto los vea. Creo que ya puedo salir. Eh, Chiarri, termina el tutorial. Chiarri, estás enferma. Yo ya lo termine. A ver, dice. Pick up an item with left click. O sea, el click izquierdo. Ok. Hold right click to inspect this item in your hand. Ah, ok. Impresionante. Press left click while inspect drop the... Ah, ok. Así se hacía. Vale. Throw 3 items in the area below. Ok, vamos a hacer así y tirar. Listo. Y listo. Impresionante. Press left click to use the item in your hands. Ok, vamos a ver así. Y left click. Uy, espérate. Ok. Parece muy bien. Vale, 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 vale. Use left click while inspecting to place items in your corresponding slots. Ok, bueno, voy a lanzar esto. ¡Me doy, me doy! A ver, ahí está. Y lo ponemos acá. Muy bien. Vamos aquí. Listo, correcto. Me parece correcto. Espera, este de aquí. Y va acá. Muy bien, pero bueno. Press E to swap your hand and back items. You can only carry one item in your bag. Ok, entonces pongo así. Le pongo la A. La guardo a mi A, ¿no? Le pezaco este y lo cambio, ¿no? Man, ahí está. Excelente, excelente, excelente. Hold shift to sprint and move faster while consuming stamina. Ah, pero bueno, ¿qué estábamos acá? Un momento, esto lo vamos a tirar. Ah, espera, ¿qué cosa tengo que hacer? A la verdad, me estoy quedando sordo, güey. Press Space Bar to jump both jumping and landing consume stamina jumps further while sprinting. No entendí nada. Uy, concha, me caí. O sea, ¿qué pasa si salgo tanto? Ah. Ok. Mucha hueva de ese juego, gozo, wukong. Bueno, ¿puedo ir saltando sin correr realmente, no? Sí, llego. A ver, hold control to sneak and move without sense, but slower. ¿Dónde puedes presionar C between talk and sneak? A ver. Ahí la cagué. Vale. A ver, will, will, this will drop your equipment and adds a delay before interact. Bien estúpido el tutorial. Ya, ya voy a meterme, ya, chico, ya estoy. No. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Entraste? ¿Eres el verde? No, yo soy el marrón. No sé cómo seleccionar el micrófono que está utilizando este juego porque no sé si me están escuchando bien. ¿Ogre, se me escucha? Sí, sí te escucho. Ah, eres blanco. Así es. Oye, Chérez, a mí me escuchas en el juego, ¿no? Sí, yo a ti te escucho en el juego, a papás no. Sí, a mí. A papás no. Oye, hijo. Oye, hijo. ¿Cómo me puedo cambiar el color? Me damos, yo a Discord. Ok, yo también. Ok, yo también. Your voice. ¿Tú me escuchas bien, Marit? Hola. Sí. Sí, yo te escucho bien. ¿Y tú? Ok. Sí, yo te escucho bien. Escúchame, yo me escucho bien. No puede ser. No puede ser. Espera, te quiso hacer si volví mi micrófono. ¿Qué pasó? Sí. ¿La deja? Hola, hola. Ah, mira, con la ruedita se mutea. Impresionante. Tresha. 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 Yo tengo la misma cara que Dariq. Tresha. ¿A esto te referías con qué es? ¿Neutra? ¿Qué es la verde? ¿Más molesta la verde? Neutra. ¿La tuya? Sí, tiene la misma cara que Dariq. ¡Tú! Ah, ok. Me gusta esa cara, está bien. ¿Qué quieres? Tú. Me escucha, me escucha. Sí, sí, pero en el juego no, papitas. En el juego. Ah, ah, escucha mal. Ese es el impostor. A ver. Bueno, ya me muteé. Estaba, creo que a papitas no le va el tema este. Mira, a ver, escaneé en el QR y si es un screamer. Sale mi risa. ¡Tú! Mira, con F, yo no fui. Yo no fui. A ver, pon F. Definitivamente se guste tú, güey. Yo no fui. ¡Ay, mira, Rosito! ¡Eres rosa, bien huevón! ¡Yo quiero ser rosa! ¡Yo quiero ser rosa! ¡Eres mujer, eres mujer! ¡Quitatelo! 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 ¡Tay rosadita, eh! Hay que haber una forma de cambiar mi color. ¡Muteate en visco al baboso! ¡Ya me muteé en mi voz! ¡Baboso, depende! ¿Qué confiancitas son esas? ¡Tú, mongol! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Está cagadazo el audio de fondo! ¡Yo no soy! ¡Yo no soy! Está bien tú. No, se escucha bien. ¡No, creo que eres tú! Yo no se escucho todo bien. Sí, yo tengo... Oh mira, también se puede hacer el... ¿Cómo hago para hacer otro G? Uy, ¿qué hice? Puta, creo que la cagué ¿Me botaron de la partida? Sí Cambia tu micrófono Cambia tu micrófono ¿Por qué Globlo no puede activar el terminado? Ah, escucho bien feo ¿En Ande? Es siempre terminado En Windows Es que no tienes opción para cambiarlo en el juego Ah, ya Ah, tenemos inventario Ah, no tengo nada O sea, si saltas mucho te mueres ¿Qué pedo con este? Siento que es... La estamina, creo, la estamina Si te acaba la estamina, vas perdiendo vida La estamina, tienes que tener en cuenta la estamina Una preguntita ¿A mí me escuchaban bien dentro del juego? Yo sí Sí ¿O se escuchaba acá o también? Sí Ah, ya No, sí Nada más que sí te escuchaba con mucho delay Comparado con Discord, pues No sé si el resto también escuchaba mucho delay Este ya es mi internet Ah Yo ya estoy, yo ya estoy Entré, entré Oigan, yo ya entré pero no veo a nadie Ah, que salimos de la partida Invíteme de nuevo Tienes que invitarme de nuevo Invítame Voy, voy Ya estoy, ya estoy Me invítame, invítame ¿Por qué puedes? Gente, yo diré de jugar esto una hora con 50 Y luego devolver el juego, no más Oye, si pierdes vida por todo Sí, por caminar, por saltar Sí, en el juego estamos con la miruela en el mono Dale derecho a tu sonido de tu computadora y ahí le das Y no, a sonido de sistema, manu No, ya lo soy rosadita La cagaste Invítame, papitas, invítame Ah, invítame, invítame, no llegó Tú Amaril Amaril Si no me invitas te voy a dejar a las patas Amarillitas Amarillitas Yo soy azul Sí, en el blanco Como color de hombre, no como rosado ¿Entraste que globo? Lo sim, son soy yo ¿Ya entró globo? ¿Vamos a cambiar mi cara? ¿No sé? Creo que sí, pero... Volver a nacer, volver a nacer, Mari, volver a nacer No más Bueno, no tengo ni idea de qué trata el juego Pero... Yo tampoco Ya me enseñarán, Pez Por dos Bueno, mientras que estamos hoy al baño Pero se ve chévere Y callen Soy yo o algo que no se le cayó, chévere Tu muñequito, la verdad Sí, ¿no? Mal juego, mal juego Sí, se le cayó Mira, hasta me ponen acá su yape Su cuerpo, su yape Ay, lo puse público Pucha, Mari Acuérdate Ah, con razón de imagen ¿Cómo? ¿Entraron randoms? Que yo no sepan, no? Pero igual... Oiga, ¿quién de ustedes es un random? ¿Tú eres un random? Hay que salir, hay que salir Sí, sí, es un random Es un random Es un random Pinche random ¿Quién verde haces José? Ah, no, espérate No, ese es globo, ¿no? No, ese es globo, ese es globo Sácalo, es un random, es un random Sácalo A ver Soy Rosita Soy Rosita No, 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 no Soy Rosita Sácalo, sácalo Soy Rosita Pinche random ¿Quién es este random? Hola, random ¿Y tú quieres chotazos? Mi gente, denle ready con la Q Ah, ¿me escuchan en el juego? ¿Me escuchan en el juego? No Sí, sí, papita, yo te escucho Yo te escucho Pinche random Pero... Dice que hay random No, es un pinche random Es globo, es globo Sí, 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 random Sí, 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 random Sé que es lo antes de comenzar, por favor ¿Quién está a color? ¿Quién está a color? Yo soy amarillo Yo soy Rosita Ya... ¿Quién es blanco? Mari Mari, ya, 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 ya Y papitas, tú eres... Más zapa, güey, más zapa Más zapa Chúpala, chúpala, chúpala Chúpala Y el azulito, Darick ¿Qué pasó? Sí ¿Tu lobo se fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, señales Es mala educación señalada Oye, chevy, 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 chevy ¿Qué cara tengo? 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 De asiática De añá De añá ¡Añá! 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 Gente, ¿por qué no se puede correr y señalar a la B? Es bien estúpido este juego ¿Ves, no te preocupa? Oye, ¿por qué no? ¿Si puede señalar a la B? No, cuando corre y después señala Se pone a caminar Velocidad 5 Debería ser velocidad 8 Con la C no hace ruido cuando avanzas Sí, pero va más lento Vas velocidad 3 Sí, sí, sí Pero para que no te coche el monstruo, pues ¿Hay monstruo? Ay, que alguien me explique Porque de verdad yo no tengo ni idea de qué es este juego Está a mogos ¿A mogos? Ahora sí me escucha, ahora sí me escucha Ah, ahora sí, ahora sí Este... Gloglina Ah, ya Que peba, así va Quédate, quédate, quédate Que te agarra tu pene Te agarra tu pene Ponte más acá, ponte más acá Ah, 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 ah Se regaló, se regaló tu daño Se regaló con una agarra de Gampi Quiero usar el rojo, por favor Oye, ¿cómo? ¿Dole, ¿no te has mutado en disco? No sé A ver, ¿hola? Mutense, mutense, por favor Creo que ya me mutié Creo que ya me mutié Gente, ¿cómo lo voy a ready? Ya la mutié yo Con la Q, con la Q Seas ready Ay, ya Para grabarlo bien chévere Para, para ¿Qué estás tocando? Su pene, su pene Gente, ponga Ponga Antony, pong Pon Q Pon Q y pon ready Pon Q y pon ready Para comenzar No, no, no No sé Nadie sabe de qué trata Papita, nomás Ya, 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 ya Que miedo, carajo Preventar mockery Desde completar tasks Antes de... Bienvenido, YouTube Bienvenida, bienvenida, bienvenida Buenas a todos Ya Suene más caos, escucha El rojo es malo, el rojo es malo No, 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 no Es cierto, no, no Es cierto Es cierto Es rojo es malo Es naranja, la tónica Oye, tu vengas Tienes en la cabeza, tú que tienes en la cabeza, mira ¡Cállate! El rojo es malo si no vas a bailar ya gente que se hace acá punto que pasó y presionate ganamos y yo no hice nada pongan solo un impostor estaba muy fácil y encima Mariblo era mi team y me dice porque tiene su punto en la cabeza todos los que son inocentes tienen que hacer tareas y los otros es como Among Us tienen que matarlos pero habían dos impostores y eran muy pocos hay que poner un impostor nomás porque está muy fácil y no le den cuchillo a Mario no, pues tú ¿cómo se guarda la cosa? ¿cómo se guarda la cosa? no, está bien, está bien ¿puedo mi painting? ¿quien mata a papitas? ¿me mata a papitas? ¿glo? ¿me mata? ¿por qué me mata a google? ¿papitas? ¿se puede matar a los telcina? tampoco, sí ¿dijeron es el rojo, es el rojo? ya pues la maté ¿present maintenance? ¿con arma? si encuentras cuchillo, pues mata a ti creo yerek Una pregunta Una pregunta Una pregunta Pero habla Una pregunta Habla, habla, habla ¿Quién es el Rosa? Yo ¿Quién es yo? ¿Cherry? ¿Cherry no es Rosarita? Sí A ver ¿O enfermo? No sé, es tu traje, es tu traje ¿Cómo? ¡Ah, tu madre! ¡Váganme a ti! ¡Qué cochino, cochino! ¡Eres una enferma! ¡Qué enfermo de mierda! ¿Verdad que está hablando con niños de guía? ¡Oye, maldito violador! ¿Cómo se ve? Pone un impostor nomás ¿Hare lo que es tu cueva? ¡Cuidado! ¡Váquate! ¡Cherry! Ahí ven sin cuevita, ten cuidado ¡Ese tiene que ser papitas! ¡Cuidado! 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 ¡Hace rato papito! ¡Uy! ¿Quién es Tazley? ¡Tienes que esperar que estoy listo la sala! ¡Espérate! ¿Quién eres tú hoy? ¿Quién eres tú hoy? ¡Le metió un rato, mi gente! ¡Vamos a hacer! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Pucha, mal un año! ¿Otra vez un rato? No sé ¡Ahí me votó, me votó! Es que se metió un huevón Estaba mal hecho este juego Ahí está, la celda está Ahí está, que invita Nos para votando, ¿no? Es que se metió un... Un su de... ¡Glóbulo! Creo que era ¡No, el verde! Escuchabas el sueltrín ¡No, el suelverde! ¡Creemos la salud toda vez! ¡Quítense! ¡Estoy viendo! ¡Ah, no! ¡Eso es blanco! ¡Verde, ¿por qué tienes una cara? ¡Ban, no te vi, Mari! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te queda chévere! ¡Tú son tus selles! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estoy cansado! ¡Quería variar! ¡Hola! Creo que es la primera vez que puedo decir eso Porque lo puse... ¡Púrgame! ¿Qué? Bueno Si no basta, baila Igual no entiendo, ¿eh? Escáner Estos son, supuestamente, tal que te explico cómo se hacen las misiones, pero... Eh... O sea, de acuerdo a colores, cada quien tiene sus propias misiones, independientemente del color... Mejor el Among Us normal, pero estamos tratando de traer variedad y después se quejan... Vamos a probar esto un poquito más, ya nos hagan malos ¡Sí! ¡Soy blanco otra vez! No quiero hacer el azul... Puta madre, soy el azul... Un momento... ¿Qué es esto? ¡Papitas! 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 ¡Qué cara tengo! ¡Qué cara tengo! ¡Qué peor tengo, papitas! ¡Ay! ¡Esta puedes, no! ¡Una cara! ¡Ah! ¡Eres tú, Azumarion! ¡Bien kawaii! Corazón del verde olía a culo Con un montón de pestañizas ¡Tú también, tú también, wey! ¡Qué bonito! ¿Quién es el rojo? 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 ¿Quién es el martes? ¿Quién es el amarillo? ¿Quién es el amarillo? ¡Sapo! 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 ¿Quién es el rojo? ¿Quién es el rosas? ¿Quién es el rosas? A la derecha sale el nombre y el color burro ¡Gente! ¡Ay! A ver ¿Qué quieres? Quiero verte, quiero verte Es un acosador A ver, Cherry, a ver A ver, Cherry, a ver A ver, Cherry, a ver Tu papá Tu papá Ya, gente Go, go, esta huevada Digo, go, este jueguito Ya puse red, ya puse red Anthony, Anthony, dale red y mierda Dale red y Anthony Este blanquito es muy mal creado A la hoja ahorita Este blanquito es muy mal creado Pero cambia algo Es porque solamente eres tú Es medio raro Fíjate tu Employer, bueno, ahora soy Employer ¿Sí? Oigan, oigan Oigan Porque Cherry tiene un punto rojo en la cabeza Eso te haría mal a ti también No podemos matarlos bien rápido Ah, que puta Adiós No, no, esto es chévere ¿Y ahora qué hago? Gente, hay que ir en pareja Porque un huevo nos va a matar Busca tu mapa Mira, ¿cuándo están las tareas? ¿Y cómo abro mi mapa? Tienen como la cujo en la cu Ah, patitas No me atesives Yo sufro de ansiedad Ok, ok, ok Benz ¿No puedo voltear el mapa? Ah, amistad Ok, los Benz están mal No, bueno, este no Este ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es eso? Papitas No, no, no Este va a hacer mi tarea Papitas tiene un cuchillo Ah, ya Esta papita Se como me asusta Tal vez hay que colocar esto en algún lado A ver, esto Aquí Ahí estamos Lito Lito Mira, ¿sabes hacer esto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé Si está azul es porque está bien Tiene que buscarlo en rojo Hasta que se caga de risa Están todos bien No sé por qué nos han mandado acá Soy imbécil Puta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Todo bien por aquí? ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Cuatro, subimos! ¡El que lo mata el gen! ¡El que lo mata el gen! ¡El que lo mata el gen! ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Esperé Esperé Fue Mari ¿Cómo la reporto? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Cómo la reporto? ¿Qué hago cuando encuentro un cadáver? A ver, ¿puedo matar a nadie? ¿Qué es esto? ¿Cómo puedo ir, gente? Agarra esto No puedo ganar No me olvides No soy yo ¿Y por qué dices? ¿Por qué no puedo matar a nadie? Es quizá que apunta el lagarto O el celular Pero ¿Cómo la detengo? O sea, ¿qué tengo que hacer para detenerla? ¡Papita! ¡Se explica tu juego de mierda! ¿Qué hago? ¡Se murió! ¡No! ¡Se murió por correr! ¡Ay! ¡Se murió! ¡Susate eso! ¡Susate eso! ¡Quieta! ¡Estoy! ¡Túrvalo! ¡Túrvalo! Tengo solo una bala Y solo hay una hr Así que ¡Bum! ¡No! ¡Era ella, papitas! ¡Eres tú! ¡No tengo balas! ¡Papitas! ¡Eres tú! ¡Yo no soy, eh! ¡Ya no tengo balas tampoco! Deberíamos haber ganado Si no eres tú o yo O sí soy yo ¡Papitas! ¡Eres tú! A ver, matame ¡No lo sé! ¡No tengo balas! ¡Yo tampoco! ¿Y ahora? Bueno ¡Ni modo! ¿Qué te va a hacer? ¿Cómo va todo esto acá? Entonces Es el craft No, el craft se murió Porque estaban corriendo Y se quedó sin esta mina ¿A ti te sale como employer? No sé ¿Cómo ganamos esto Si ya no somos impostores? ¿A ver? ¿Qué es esto? O tal vez Yo soy impostor Pero o sea Digamos Yo te iba matando a alguien Y nomás ¿Cómo reporto? O nomás huyo Ah, no Tienes que huir con mal A ver qué es Pucha mal ¿Qué es esto? Ve gente Pud ¿No? Creo que No, creo que tienen que Tienen que ser las tareas No entendí nada Yo tampoco entendí Yo estoy sola Y yo la papita Queda sola Contra el mundo ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién murió hace rato? Lo mataron ¿Quién me habrá matado? 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 Zapapitas Encima estaba un buen rato Sin hacer nada Completa las tareas Antes que acabe el tiempo Se va a morir 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 Employers lose ¿Cómo perdimos nosotros? Si no había... ¿What? Las tareas Ganí ¿Qué tenemos que hacer? Si hagamos bien esto Para ganar tenemos que terminan las tareas Creo Sí Voy a poner poquitas Porque está mal acostumbrado ¿Qué? ¿Y no puedes poner que cuando ya no hayan malos Ya se acabe? Como el Among Us ¿O me mato? Oigan invitan a Anthony Vamos, vamos Antes de reembolsar Estoy listo para reembolsar Uno más Ah mira El vanweb O sea dice Podemos desaparecer En algún lugar Ah ya Es solo cuatro ¿Qué falta? Falta Anthony Crass No, Anthony Crass dijo que iba a ir Hay que matar uno Porque va a reiniciar todavía Dice su PC Ah, le va a la Creo, le va a la Ah, escondear Le mando Ah, ya está ¿Qué diablos? Ah, envidioso Tan rápido reinicio Anthony Crass, te escuchas bien Te escuchas bien Ya, yo no se escucho mal igual Ya, no importa ya Ya, se escucha bien a todos Ya, rey, rey, rey Ya, rey Ya, pincheante Ni, esta vez, tú Esto es toda verga Esto es toda verga Antonio Ya le puse rey Eh, ya le puse rey Muchacho Le puse rey Rey Employer Maravilloso Las tareas Son según el color Por eso necesitan hacerlo De dos veces ¿Ah? Ah, ya Yo soy el amarillo Tengo que hacerlos En el amarillo Nomás A ver, acá hay Tarea de computación Un pucho Van a tener que hacer este Sí Ah ¿Qué se hace acá? Espera, yo vi el tutorial Un segundo, un segundo Un segundo, un segundo No me digan No me digan No me digan Computadoras Tutorial Pues no ¿Cómo se hace? Esto por lo general está En la zona amarilla Que en este caso Es mi zona Ok, muy bien Impresionante tutorial Impresionante Vengo acá Seleccionamos Listo Muy bien, todo bien ¿Cómo? Y la tarea es que esté bien Ah, ya Tengo que presionar Según lo que me diga Acá me dice Iriga to send file Ah, ok Sí, ya está Lito Está Lito Y acá ¿Cómo va? Esto ya está, ¿no? Porque según No me dice nada A ver Acá me mataron a alguien, ¿verdad? Eh, o sea Esto ya está O puede ser que Este todavía Ah Estos Estos dos amarillos Creo que acá faltan dos más ¿Y cómo entro acá? Por acá Vamos a correr un poco Porque tengo, tengo, tengo Para Vale, ahí está Eh, este ya está, ¿no? O sea, este no me pide nada Y creo que acá entonces Ah, pues ya está Entonces Listo Ok Otra Este ya no Benz En Benz También acá Puede ser Pero este está En Benz Este está bien Tenemos que buscar Los que estén mal Digo yo A ver Este también está bien Listo Siguiente Delivery Ah, computadoras Hay un pincho O sea, quiero pensar Que todos están haciendo Las tareas de su De su lugar, ¿no? Voy a hacer de los De los míos Delivery A ver Delivery Vamos a tener que llevar Algo de acá Vamos a tener que llevar algo de acá Espérate Acá, acá Impresionante Espérate Vamos a ver Cómo hace el tutorial Delivery Delivery Muy bien Digamos, estamos acá Y hay uno Tenemos que llevarlo A la zona Ah, ok Ok, 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 ok Voy y lo dejo Nomás Ah, se pone ahí ¿Qué es esto? Mentirosa Mentirosa Es ella Yo estaba haciendo mi tarea Si eres inocente Tira el arma Si eres inocente Tira el arma Mira, mira, mira Vota el arma Valdita No era, fe, gente No era No, pero si, si, si es, ¿no? No No era, fe, mira Está muerto Gente, hay que matar a las chicas Y nos reproducimos entre nosotros Creo que era papita Creo que era papita, ¿sá? Creo que si era ella Pero solamente se Es que pasa que Así se ahí la mates Tenemos que hacer tareas Ahí está el tutorial Cuando sale Las tareas Salen el tutorial Bueno Me voy a hacer mis tareas Adiós, popos Ahí está papita Creo que papita la mató Papita, la mataste Papita, no te hagas la viva O sea, manos A ver, habla Uy, es sin impostor Es sin impostor Hablo, habla Habla Papitas Papitas, quieta Ya te vimos, ya Escucha Quiero salvarte Pero ellos me obligan a matarte Di tus últimas palabras, papitas Soy inocente Dime cuánto es 5 por 8 Es de 48 Agradece que no tengo balas Porque está mal tu respuesta Es 40 Le di click Agradece que no tengo balas Uy, se me cayó el arma Mucha madre Pero yo no fui Coberta, yo es más burro A ver Ok, ya entendí lo del Pero tengo que ir acá abajo Primero, ¿no? O sea, para hacer mi delivery Hola, Cherry Para hacer mi delivery Ajá Dejaron algo acá Oye, pues debería Cuando acabe Cuando matemos al malo Debería acabar el juego, ¿no? Digo yo Tengo que llevar esto A la parte amarilla Gente, no se vuelvan locos Esto es una meterea, por favor Claro Ok, entonces Delivery Acá Uy Listo Ah, para Espera, espera ¿Cómo ha suelto esta huevada? Listo Fíjate en el símbolo ¿Cómo? Ah, chucha Ah, chucha, ¿verdad? Ah, esto no va acá Pues esto va Hasta el azul Ta madre Debía agarrar únicamente Los que tienen Los que tienen Computadorita Con computador Esto lo tiene que hacer el azul Esto no es mi chamba, gente Esto es como el Trabajo en la oficina real ¿Para qué voy a hacer esto? ¡Bah! Ok, ¿cuál de acá Tiene La computadora Sí, boludo de computadora? No, ninguno, ¿no? O sea, que solamente hay uno Nomás Hola ¡Oh, Yara! ¡Oh, Yara! ¡Oh, Yara! No, no, no Siempre saludo así Siempre saludo así ¡Oh, oh, oh! ¡Todo lo bonito! ¡Ya fue! ¿Qué pasó? ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¡Era, Eva, Glowlo! ¡Está que trolleando! ¡Era, Eva, Glowlo! ¡Te está trolleando! ¿Y quién es? ¿Eras tú? Era yo, sí Pues esto debería acabarse Cuando matemos a la Kess, ¿no? Pues si supone, pero No sé por qué ¿Han? ¡Halamos! Y ahora ¡Kiski, riski! ¿Cuántanos de más? De determinados ¿Hola? ¿Murieron todos ya? ¿Es este, no? Sí Yo te he muerto Yo te he muerto Oye, hay que activar la opción De que cuando maten a la mala Ya se Ya se acabe, ¿no? Sí, sí, sí Porque te lo juro Ni siquiera se hacen las tareas No, bueno Las tareas se hacen con tutorial Pero, o sea, Están medio Medio raros Pero sí, está fácil Me he cagado Me he cagado Yo no he hecho ni una No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Solo queda Solo queda Solo queda Solo queda Solo queda Solo queda Este huejito Mátate, huevón Tengo que esperar A que acabe el tiempo No, sí, sí Ya te estupido Casi me muero Jefe, estoy tirando Háblate 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 Que reembolse El juego Señor árbol Que reembolse Ganaron los empleos Ah, no Perdí 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 Los perdimos Ah, pero Espere Espere No se puede hacer No 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 se puede hacer El tema De que cuando muera El que mata Ya se acabe Sí, no Está bien raro A ver Igual El asesino Cuando muera Que se acabe el juego Algo así Eso pasa Por jugar en inglés Me imagino Porque Es que no sé Güey, no sé O sea, creo que Tenemos que hacer Tenemos que hacer Las tareas Soy el único Que le pasa Lo del audio De verdad Ah, tú eres El chivono pavo Ah, creo que A ver Acá hay un tutorial Mira Hay un tutorial De las misiones Venga Venga Este En cada misión Puede ver el tutorial Que buena Venga Pum ¿Qué hace un feo? Ok, yo ya Ah, la mierda Es bien difícil Este juego Está bien, está bien Solamente que Solamente que Cada uno ¡Ay, se murió! Cada uno Tiene que estar en su color Y hacer las misiones De su color No más Mira, puse Pero rosa No había nada No, no había nada blanco Creo que es entre todos Entre todos Vamos a hacer las tareas Voy a poner una de delivery No más Sí, sí, sí Porque yo me iba A mi color Y no entendía Qué hacer Yo tampoco Y yo no tenía color O sea Misiones rosas No hay El rosa Yo no encontré blancas Ya El rosa tiene la misión De ser bonita Denle rey Denle rey ¿Quién se va a querer sacar a ti hoy? ¿Quién se va a querer sacar a ti hoy? ¿Qué te mete a mí? ¿Qué te mete tú? ¿Qué te mete, chivolo? De Graf ¿Quién se va a hacer un supermarket? Bueno, a dos supermarkets So make it meme Hoy sí, ¿no? Puede ser un make it meme Make it meme Vale Delivery Delivery Ya, ya, ya Hay que hacer delivery ¿Pero en cuál es? ¿O qué depende? Es el naranja Del naranja Sí, el naranja lleva ¿Cómo consigo armas ahora, gente? Ah, este está fácil ¿Pero va a ser muy fácil, Liano? ¿Para entender? Ah, no, espera No entiendo Vamos a ver Delivery ¿Dónde hay armas? ¿Qué haces acá? ¿Tú qué haces acá? Estamos haciendo todos el delivery Tú tú sola Estoy haciendo tareas ¿Dónde están los paquetes? ¿Cómo lo colocan? No, no tengo nada ¿Te lo explodieron, no? Quería hacer mi prueba ¿Y no vas a...? ¿Cómo se lloró ese paqueto, no? ¿Quién se reía así como enfermo? Ah, ya A ver, a ver, a ver, a ver Aquí estaban Gente, ¿qué pasó? ¿Quién se murió? No lo mató, Mari Bueno, no lo merecía Bueno, lo merecía ¡Como tú! ¡Ay, papi! Cherry, oh... Déjame, 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 déjame Y tus últimas palabras, Cherry, siempre fue impostor Se murió solita Se murió solita Se murió solita, pobrecita Mata el... Oh, que la verga, pero no hicieron que tareas El impostor que no mata, pero estamos aprendiendo, carajo ¿Qué es eso? Avicen, pero yo todavía estoy aprendiendo a matar ¿Qué es eso? Matar y parlo, eso es lo que quiero Dele ready, dele ready Dele ready, dele ready Tu bien Avicen, avicen que no tengo que matarme La ready vía Vale, tu bien Sí, sí, sí Aprendemos a hacer todas las tribunas Tú bien Tú bien Tú más o menos, más o menos Tú bien Y ahora ya viene tu juego Ahora lo reembolto Bien Ay, no puedes importarlo porque te lo regalé yo Así que no puedes Ay, la mía hicimos carepalo Hicimos de queja Ay, la mía de carepalo Carepalo, 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 carepalo Me regaló con mis platos, con mis platos Con mi plata, me regaló y te dijo que me lo pague No, 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 no Ya, ya, ahora sí Sí, el que sea que no mate El que sea que no mate Si no, lo mato también yo Ventilaciones 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 Para allá, para allá, para allá Ventilación, para allá Antony Graff, Antony Graff hay que ir juntos Me da miedo Por aquí, por aquí, mire, mire, por aquí A ver, en teoría No, pero en teoría tienes que ir a la verde, ¿no? En teoría No, 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 pero es una tarea nada más Que es acá, o sea O sea, pero me refiero Mira, ves cuando pones click en ventilaciones Y salen un montón de puntos Es que tenemos que revisar todos esos puntos Y ver cuál está mal logrado Entonces tú tienes que revisar la ventilación del color verde Porque tú eres verde, pues Yo tengo que revisar el de la amarilla Y la amarilla hay dos, ves En verde hay uno ¿Ah, serio? Claro, pues Por eso tenemos colores Cada quien va a su lugar de El rosado de cámaras A la amarilla Oye Estamos haciendo de Hola, mire Ya, ¿sabes qué hacer tú? Ah, sí, él está acá Pues por eso Ay, a veces Por eso se puso ahí No, ni idea Oye, por allá Necesitamos un destornillador Necesitamos un destornillador Para las ventilaciones Pero ¿qué hacen acá? Este es amarillo Yo soy amarillo Ustedes vayan a su respectivo color Este es azul Mira, cuando sale una línea de este color Es el que tiene que hacer Vale Necesitamos un destornillador Pero esto lo arreglo yo Tú andas al color anaranjado Que es las cámaras, creo Ah, no Rosado es cámaras Naranja es Tú vete a usar la cajita ¿Eso es rosa? Sí La cámara es rosa Vale Y destornillador tengo que buscar yo por acá Aunque para ¿Para qué lo voy a hacer? Si yo soy el que tiene que matar La puta madre Bueno Pero estamos aprendiendo ¿Alguien sabe dónde es tu amigador? Había en la En lugar de papitas, creo Que acá Ya está amigador Ah, tienes Y como tú eres azul Tienes que ir a la zona azul Y esto ya está arreglado Ya me lo digo Ya, ya, ya Es verdad que cuando corres Te mueres, ¿no? ¿Y ahora? Será mejor que vea el tutorial Venimos acá Encontramos esto Sacamos esta huevada ¿Y esto qué se hace? Ah, tengo que ir A la parte azul A lavarlo Puta Las misiones son largas acá Acá huevón ¿Dónde es la parte azul? Acá atrás No entiendo Aquí Ahí Ahí está Oye, ya ¿Qué pasó? Yo tengo un destornillador Pero no entiendo cómo No, no Pero es que estos están Tienen que encontrar Tienen que encontrar Uno que esté en la línea En rojo En rojo En rojo? Sí, los que están azul Ya están Vale, agarres Vale, agarres Ahí Ah, vale, vale Designers lose Claro, perdí por mi culpa Era yo Obviamente Vale, era yo Y yo hice la tarea Pero Era Es que lo que pasa Es que El color Estaba en mi Justo en mi color O sea Todos tenemos un color Y todos tienen Todos tienen que hacer Las misiones En su área De todos los puntitos Que salen en el mapa Solamente uno Es el que está en rojo Claro, claro Solamente uno O dos Depende de lo que ponga Papitas Va a estar Entonces Tú tienes que buscar En tu zona En tu zona Y arreglarlo De tu zona No, pero Cada quien lo puede arreglar Creo, eh O sea, no necesariamente El color No, no Pero Pero Para no mezclar Estaría mejor Cada quien vea Su color Ah, ya Fácil Ganamos por primera vez De hecho Se puede descubrir Quien es También Por si Por si No se resuelve Ah, ya Fácil Lito No se puede Creo Y estaba Y estaba Muerto Los dos ¿Cómo se murieron Los dos? Ya Lo sé ¿Quién se murió? Y Bala la mató Ahora sí Está resistida Ahora sí Está resistida Y no vas a... Vete, vetele Rosarita Vaya para allá Oye, Rosarita Vetele Ah, todavía Todavía estoy Donde estoy Donde estoy Donde estoy Huevo Huevo Vaya para allá Oye Es como siempre Se le grabó Rosarita Alimentación Pero no entiendo Donde están las tareas Ah, su hijita Es así este Pasó la universidad Eso está mal Ah, ya vi Alimentación Puta, pero solo hay Una tarea Nomás Pongan ya varias Eso está bien El mío está bien O sea, ya terminé Mi trabajo Porque el mío está bien Bueno, voy a la joder A gente Voy a guardarlo Hola, Antony Graff ¿Qué haces? El tuyo está bien El mío ya En el mío ya me fijé Y no está bien Digo, ya está bien ya ¿Está bien el mío? ¿Cómo sabes? No, el mío Pero el mío Pero el tuyo no sé Tienes que ver el color Si está color Claro, ya está De hecho Ah, está bien el tuyo Ahí está bien, mira Es esto Uy, Antony Graff No me mates Un vemos Un vemos Come otra cosa Siempre come vemos Te vas a morir Te vas a morir Come otra cosa Ya, ya, ya Me está más caro Paro, porque peor Nos vemos Mejor Chama Vamos a ver Esta más, mira Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Par, gente No entiendo Qué hace Maduro Esteban ha matado Mira Blanquita Para, 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 para Puta, matarás a Malik Cómo te la ha matado Oye, la mato ¿Te crees que no,etalo? Bueno, a menos Maris no tenía tareas Soy inocente Está todo bien ya A ver, ahora encajas Estaba acá, ¿no? También está bien ¿Cuál está mal, wevón? Ya lo estarán haciendo, digo yo Me va a dar mal un montón Necesitamos una batería Ah, ok, acá está, pues Ya pusieron ya como corresponde Bueno, pero que tryhard Falta una batería ¡Muy tryhard de tu parte! ¡Chutad! ¡Me cagó! Me cagó ¿Por qué voy a salir a tirar un cuchillo? Concha de su vida Puta, ni comarda, mamá Ah, madre, ¿qué sé? No sé Creo que necesita otra batería A verga, sí, necesita otra batería ¡Ah, la verga, sí! si impresionante impresionante jueguito de Harlish Ya, ahora pongan un montón de tareas, ya estamos, ya. Ya, ya aprendimos, ya aprendimos. Ajá, solo era una. Sí, solo era una. Hicimos las eliminaciones. Y acá el padre la ha divertido. ¿Era Glo-Glo y no nos mataste? Qué buena persona. No, porque... Se declaró proactual el día de hoy. ¿Sabes qué foto me mandó Anthony? Mi foto penes. Tiene una foto de estos patopenes de Minecraft. Aquí tenemos dos tutoriales. Ya, papitas, papitas. Mándale al grupo, mandale al grupo. ¿Qué pasó? La mando. Ya, papitas, manda un montón de tareas. Bueno, manda una de cada uno, una de cada uno, manda. No le enseñe en el string, ah. No le enseñe en el string, ah. No le enseñe en el string, ah. No, pero el whatsapp, el whatsapp, el whatsapp. Ya, por eso no le enseñe en el string. ¿Qué cosa? Mándale, mandale. Ah, los penes de Minecraft. ¿Por qué te tienes la foto? Lo enseñé en Twitter, ah. Lo encontré en Twitter. Ah, miren. Ya aprendí cómo se hace también el análisis. Es que ahí sale el video tutorial en todos, de hecho. Sí, sí, sí. En tu tag sale, en tu tag sale. Ah. Salta dentro de mi chinga de madrid otra vez. Ah, ya lo vi. Díganle, díganle red. Qué mierda. Mira, mira la foto de whatsapp. Employer. Todo el personaje de Minecraft. Yo voy a echar la escane. Yo voy a echar la escane porque ya sé cómo se hace. Ah, ya, ya. Buena tarea, a ver, buena tarea. Ah, mira. El computador sale y ahora... No la puedo tener al estringete. Sale únicamente que es mío. Claro, porque soy sala de computación. Ah, ya. Acá está todo bien. Todo bien. Vamos a la otra sala. De computación. Ah, ya. Llevo la mía, llego la mía, llego la mía. Llevo la mía, ambos. A ver, acá está todo bien. Acá está todo bien. Ah, no, está dando mal. ¿Esta qué es? Ojo, ojo, ojo. Cuidado. Por si acaso. ¿Esto qué es? Lidito. Y acá. No entiendo. Lidito. Muy bien. Ya hice. ¿Tocás acá? Vete tu color, tú eres blanco. Tú tienes que ir a la pizza. Y bueno, básicamente ya estaría, ¿no? La tarea mía. O sea, menos mi parte de la tarea. Error. Try again. Ah, chucha. Tengo que hacerlo desde... ¿Cómo que...? A ver si le pongo N. No, no. Error. While trying. Send file. Puta. Creo que esto tiene que hacer algo más que presionar un botón de mierda, eh. A ver. Tutorial. Encontramos. Listo. Muy bien. A ver, esto falta. File. Medical. Try again. To medical. Ah, qué huevada. Ready to send file medical. A ver qué dice acá. Ready to send file. Estoraje. Y creo que en estoraje tienen que darle también click. Puede ser. Y estoraje, ¿dónde está? Lo de... Lo de... Acá. O sea, hay una... Ah, ya lo envié ya. Falta. ¿Dónde está? Ah, ya lo hiciste ya. No, sí. Ahora está en estoraje. Tengo que... El estoraje tiene que hacerlo ahora. Ok, ya, ya, ya. Computer. Este ya está. ¿Cómo sabe que está en estoraje? Ah, me sale ahí en la computadora. Ah, claro. N pondría el huevón que... Confirmación de la oficina 4. ¿Cuál es la oficina 4? Puta, ya me cagaron. Me cagaron. Confirmación de la oficina 4. Puta, ya me cagaron. Me vamos a tutorial. Ah, la oficina 3, 4. Está desde allá de nuevo. No te pases de pendejo. 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 Ahora tienes que volver. Mary está perdida. Dice, es que está todo en la tablet. No, no es tan complicado. Vale. Suceso. Ok, esta ya está. Ah, ya ves, ya está. A ver, ya que son pavos, vamos a hacer el Scanner. Mientras que vamos yendo Vamos viendo como se hace el escáner Escáner Se viene acá, listo, listo Ah, se necesita dos Pondré uno en el centro Ah, ok, ok, ok Ah, ya lo están haciendo Derecha Va hacia mi derecha O sea, para acá No, no, pero la mano, no tú Quédate en el centro y la mano Abajo, un poquitito, pero poquitito Un poquitito abajo y un poquitito a la derecha Poquitito a la derecha Poquitito a la derecha Otro, ahí Quédate ahí, ya, lo hicimos Ah, sí, escucho que suena Suena, suena No me maten, por favor Calma, calma, calma Calma, calma Me puse nervioso Me puse nervioso Ay, ya Ay, yo estoy en la puta ¿Qué cosa? Estoy aprendiendo a hacer esta No, ya lo hicieron Ya, ya está Ah, me decía que iba a pasar algo Ya está, ya Falta el primero Ahí está, estamos todos Porque te defiendes Vamos Ahora falta El azul A ver, pues El azul ¿Quién está acá? Pressure Puta, se murió el azul Puta Ok Bueno ¿Qué se hace en esta tarea? Pressure Muy bien Vienes acá Vemos todos Que falta uno Listo Se cambia entonces Ah, y de uno De dos Y de tres ¿Y cuál pongo entonces? Ah, ok Hacerlo mal Te mueres Cuando son los dos muertos Acá, huevón Andrón Estoy quitado rápido Y es de dos Dependemos, huevón Dependemos de Ah, es que es más estresante Hacer una tarea solo Es complicado Puta Estantear No te pases de pendejo Huevón Puta Que yuca Esta es la tarea Mayuca que hay hasta ahorita Creo, ah Porque siempre Si lo haces mal Te mueres, huevón Puta Entonces, a ver Quiero pensar que lo han hecho mal Solamente voy a poner Los de nivel 1 primero, ¿no? Dos de nivel 1 Aunque este ya está de nivel 1 Voy a poner este Y voy a quitar este Que es nivel 3 Voy a poner ¿No hay otro que no sea de nivel 3? Otro nivel 1, ya Ahí Vale Ok, no entendi nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué explotaste? El pendejo Pensé que son las vanes explotadas Que están enfrente ¿Dónde morí? Yo también Por eso dije Papita, parate aquí Que me morí Yo acape la cagada Pues yo creo ¿Y qué tal si corres? O sea Le das Y tú te mueves Si corres Está jugando sola Era Mari Se mató sola Se mató, pe Se mató, pe Se mató, pe Oye, ese de la presión Es muy difícil Sí, sí Ese de la presión Sí me cago, Dami Pone más pinches Yo lo hago con papitas Yo lo hago con papitas ¡Wah! Va a morir, venme ¿Más complicado? Ah, se murió escuela, Mari Sí, va a parar para todo Ah, ready, ready, ready Ay, ¿por qué? ¿Por qué Mari se fue? Ready, gente, ready Pero ponga más misiones Ponga una de cada uno Mari se fue, gente Mari se fue ¡Bajamos! Ah, pero no Necesitamos hacer seis ¿No? Porque hay un color de queso Vamos, hola Sí, no El Perú lo celebra Mari se fue ¿Por qué Mari se fue? ¿Por qué? Oye, tú vamos Una a una más Y luego otro juego Sí, sí, sí Papitas, me regresa Por favor La 23 Sí, gente Papitas, tú puedes Reembolsar el juego Que me regalaste No se puede No se puede No se puede No se puede Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede No se puede, vamos a regalos Para ganar, ¿quién no es asistino? O sea, sí O sea, Glovo lo tiene que poner para reembolsar Y luego Papitas lo reembolsar Es un perro Ah, ya Papitas, ya Me regalaste Me regalaste Inviten a Mari Inviten a Mari A verdad A verdad Mano, Wukong Ya, Wukong Ya, Wukong Es Wukong Escucha, no No, me tocó asesina Y el tema es que salí Salten 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 Mueran 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 ¿Por qué se mueren esa clase? Apareció Apareció en la ¿Quién? ¿Por qué se mueren? ¿Por qué se mueren? ¿Y por qué puedo muergar un fantasma? ¿Y por qué puedo muergar un fantasma? Yo muera Puedo escuchar a Anthony Puedo escuchar a Cherry Nos queríamos Maten La cp de kill Y la van a matar entre ellos Dios No No huyas No huyas Mi amor ¿Dónde se mueren? Yo decido si muero o no ¿Me entendiste? Puta No decidieron Correte y mueres Correte y mueres Correte y mueres Amigos Tengo que ser honesta con ustedes El juego me pareció una mierda Y prefiero dispararme en un pie que seguir jugando Así que muchas gracias por invitar Voy a devolver el juego Y nos vemos, ¿listo? Diviéranse Ya no te invitamos nunca más, maldita Ya, hay que jugar otra cosa Make it me, make it me Make it me Wey, cualquier cosa menos esto Ya, ya, vamos al par Entonces vamos al par y cualquier cosa dejo Es que solamente para gente inteligente el juego Estaba interesante Sí, estaba interesante Es que no le pusimos atención a los tutoriales De cada La misión es muy, no sé Muy, muy, muy A ver, ¿cómo se devuelve esta mierda? Lockdown Otra cosa, otra cosa si quieren Decidan ustedes, voy a traer mi comida ¿Qué? ¿Glo no se fue? Pues ahora como les digo que lo reembolse A ver, espera ¿Qué fue, no? Ya, gente ¿Qué quieren jugar? Podemos jugar peligroso Ya, decidan Voy a traer mi comida Miren Mañana viajo Pucha, se va Cherry Pucha, bueno, somos cuatro ¿Qué se puede jugar de cuatro? El squad de Fortnite, dicen Ya, dale, a ver ¿De verdad? Sí Como la nueva temporada está ya está buena Bueno, no hay juego mucho Por eso quiero ver qué guay Qué tal está Ya, eso Se juega de Fortnite Ah, volvió, volvió Gloglo, si lo reembolsa Avísame ¿Qué van a jugar? ¿Qué van a jugar? Bueno, ahora que te quedaste Make it mean Supermarket simulator Tienen, te voy a jugar Fortnite Avísame, pedalamos Ah, ligando Se aparece, güey Volvió a la skin de John Wick en Fortnite ¿No? No voy Espera, a ver Oye, díganle a Gloglo Para hacer ver sus pees ¿De quién? Entre nosotros en Fortnite Ah, podemos Los cinco jugar un Un box ¿Cómo se llama esos? Un área ¿Un qué? O sea, uno que sea Con el área que se va cerrando Ajá ¿Cómo se llaman esos? Son of wars Mientras que se, ¿no? Bueno, ya vuelvo Entre tengan el chat Voy por un café Ok Ok, ok, ok Lito, lito, lito Lito, lito Bueno, gente De todos los chats Incluyéndole papitas Porque está para ser preocupada Está viendo qué cosa Qué pasó Eh, bienvenidos a todos Vamos a jugar el día de hoy Puta, estoy perdiendo Vamos a jugar el día de hoy Fortnite Con todos los pibes Pero Importante Usar el código Daric, ¿no? En la tienda de Fortnite En el caso de que quiera comprar algo No lo digo yo Lo dice papitas Observen Hola, chicos Puchamarin Este Observen el código Efectivamente Soy papitas Chamo, 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 chamo What the fuck ¿Por qué suena así? ¿Huh? Ah, lo de Fortnite Suena a creer What ¿Huh? A la verga Ya, gente Pásense un mapa Para humillarlos A la gente Uno que sea de De box Más huevón Uno que sea de box Box fight Creo que se llama Código papitas vt ¿Papitas a mí tiene código? Ya, ya, vine ya ¿Qué pasó? ¿Quién se fue? Todos Menos yo A la madre Ah, ya, una partida No, porque tengo Mis slots Y luego irme al verde Encimos Hoy me amanezco Gente, hoy me amanezco